Vamos a bailar a gozar A lo tiempo ¡Está bonito! Pepe Salud mami Me te ves que no voy a ser papá, ¡escúchalo! O para ir Pepe Voy a ser papá Pero los padres y mi mamá no quieren que nazca Pero si no soy tan pobre Pero voy a luchar a perder a mi hijo Indira con Misiones ¡Aulio Quince! Una buena otra vez a Aulio Quince El abogado de YouTube en la nueva Puerta Azul ¡Díselo! Voy a ser papá ¡Seguro! Y yo no te lo estoy Pero si padres no quieren que nazca Pero si padres no quieren que nazca Ese hijo que vas a tener Ese hijo tendrá que nacer ¡Buena Samuel en 17 de Lomas! Samuel лен Sarip Mi complet a en 17 de Lomas Nuestro amor es un regalo de Dios y eso es tu amor Nuestro amor es un regalo de Dios ¡Bien tíquitos señores! ¡Voy a ser papá! Voy a ser papá Voy a ser papá Y yo te digo esto No es un papá No quiere que matame No es un papá No quiere que matame Ese hijo te vas a tener Ese hijo te lo que más te veré ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Evergonzado Tú estás, si no cometimos un error Eso es justo, ven el amor Es un regalo de Dios Y eso es malo, ven el amor Es un regalo de Dios ¡Nado! ¡Sallón! ¡La gente chiva! ¡Salud, salud! ¡La gente de Rico San Gabriel! ¡La gente de los ciudadanos! ¡Pero bailamos para gozar! ¡Morugo! ¡Maruca! ¡Soy! ¡Muchís! ¡La gente de Baja! ¡Cerro Japón! ¡Cachante, Chante! ¡Con mucho cariño! ¡Estefani Reyes! ¡Pero bailamos para gozar! ¡Buena, Estefani! ¡Seguimos a las relaciones! ¡Grandes éxitos! ¡Es lo que nos ha pasado! ¡Seguimos a los cronopásticos de nuestro nuevo Vicente Reyes! ¡Con mucho cariño! ¡Pero bailamos para gozar! ¡Los reticidos! ¡Vamos a la portazona en el escenario! ¡Para hoy, o 15 producciones! ¡Así! ¡Cachana! ¡Copas de Pepe! ¡Cachana! ¡Campas de Pepe! 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 ¡Qué bonito! ¡Ahí! ¡Cacheta Rico San Gabriel! ¡Antaná! ¡Michanachana! ¡Campas de Pepe! ¡Mitachana! ¡Campas de Pepe! ¡Campas de Pepe! ¡Campas de Pepe! ¡Cumelé! ¡Michanachana! ¡Antaná! ¡Campas de Pepe! ¡La única que le engreguía de equipo en esos tiempos! ¡Para Chanita Junio! ¡Campas de Pepe!